gana un iphone suscríbete al canal y activa la campana comenta y participa en el sorteo a los 100k eso es buenísimo para la tos con leche con leche de vaca negra se toma en ayunas el cangrejo es buenísimo para la tos cuando tiene mucha mucha tos es que hacía un fuerza para que quedara ser el hecho perdemos una pieza bien amolada bien adecuada para mí y gato no fuiste a ver a julia hubieras encontrado a julia y te hubieras quedado con julia es que como un día ella sale por la tarde y se va a andar ah si? ella sale por la tarde ah si? venga pues hay veces ella andan de mañana pero hay veces llega tarde y salen ah si cuéntanos usted mmm que? a no miendo a no miendo que o gatito? o sea haciendo radio o que? si que tal funcionó sabroso o que? nada o que? si? que o sabio? ah ah que a putas humaderas hombre sabio no estoy humando vea yo ¿tienes cigarritos? no no cuantos tienen? yo miro es que me quedo dormido gato decomisado sabio decomisado hasta nueva orden sabio la niña está triste mira anda llorando fabio mire mire la carita ay que caro bueno le dejaron un pin no se que creio este es para acá eso si y el cachirulo mayor cuando es tarde pero sabroso pasó la hora no Fabio? eso esa es la sopa que a usted le gusta claro es una se llama se llama sopa de caracol eso vea a comer cachirulo el otro cachirulo ya vio? ya vio anda triste Fabio vea vea verlo aquí gatito porque no chorrea ahí ah si vamos a ver esto es rojo ¿que lo que el cachirulo es tan amable? eso es rojo tan amable angita venga no no se ponga triste ¿Cómo le va? ¿Cómo le anda? ¿Bien? ¿Está bonita usted hoy? ¿Y ayer no? Claro que todos los días es bonita. Anda triste la niña va a llevar. ¿Por qué? Así es la vida. No estoy diciendo que le robaron toda la maleta, todo lo que traía. Billeteras, cédulas. ¿Le gusta la sopa? ¿Se compró rojola o qué? ¿Sí? ¿Y cuánto le costó? ¿Ve? La lintera está prendida. Es que tiene que estar así prendida. ¿Cómo dice Javier? 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 Ahí cayó Javier. ¿Esto no tiene para Bluetooth? ¿Qué tiene? ¿No es? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dice Bluetooth? ¿Dónde dice Bluetooth? ¿Dónde dice Bluetooth? ¿Dónde está prendida la linterna? ¿Dónde está prendida la linterna? ¿Dónde está prendida la linterna? ¿No tiene para qué se prendida? ¿Y cómo se apaga? ¿Qué es la mujer ya? ¿Las de aquí? ¿Las 3 y 43 minutos? Aquí mismo no es prendida. Aquí no es para poner la emisora. ¿Ah, sí? Coloquemos la canción ayer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así como hace pilos vea. ¿Y? ¿Y qué negro no lo cargó? ¿Ah, sí? ¿Y qué intención tenía ganas de cargarlo? ¿No que este no lo dio tío? ¿Ah, sí? Es que lo cargó y lo tiene. Y lo puso un poco no revertado. Lo puso un poquito y lo puso y lo suelta. ¿Qué p*** que p*** oye? Es que está muy pasado, ¿no? Sí, ¿cómo lo coge? ¿Sí? Con los brazos abajo. Ah, pues era un más grandote. No, sí. ¿Así como hace pilos? Sí. Es como... Por nido. No, es más por nido. ¿Y cómo llamas el negro? Pirail. Ah, pero le dices negro. Sí, negro. No, pero lo bueno es que te hubieran agarrado a vos. ¿Ah? Lo bueno era sido que te hubieran agarrado. Venga, venga. Vean, los zapatos. Espérate, él la bautizó cachirulas. Le quité los zapatos. Y fuí sacando los zapatos bonitos. Ah, sí, ahí están los cachirulas. Ah. ¿Qué tal la sopita, Ojojo? Muy buena. Esa se llama sopa de caracol. Vecho. ¿Vierda? Álalos, huevón. Ah, nada, nada. Venga, vamos. Me huy, me huy. Una señora llegó y huy, Fabio, como está de bonito, no estará casada, me lo lleva para la casa. ¿Ah, sí? Uy, se enamoró de Fabio. Y antes como tenía el pelo así. Ya van a estar su primer subsidio, Pedro, en su gobierno. ¿Ah, sí? Pero a los personas llevan un recorte. ¿Y ya lo vas a tratar? ¿Ah? Pásenme el cuchito. ¿Están decomisados? No sale, hombre, pobre mayor. ¿Descomisados, Fabio, por exceso de cigarrillo? No voy a llegar a morir los pulmones. Ah, ya. Mentira, Fabito. Pero mérmele al cigarro porque el cigarro, usted sabe que esto es nocivo para la salud, ¿cierto, Fabio? Y él está subiendo la temperatura en la luz. Fabito, entonces esto hay que jumarlo de vez en cuando porque si usted lo coge de vicio. Le metió una trompada humana allá, en la cara. Porque Fabio, recuerda una piel y le puso el pie así. Y miró la piel y te va agachando y Fabio. Es que jodían mucho, ¿no Fabio? No, Fabio, tiene que ser una persona culta, no tiene andar. Fabito, y ese cigarrillo era... Suscríbete al canal y activa la campana.